Apuesto que ahorita hay un montón de... ...de vatos bien enojados. Oh, no debí sintonizar el episodio de hoy. Voy a ir buscando cuánto coste un... ...un transmisor de radio. Vamos a hacer una antena de papel aluminio... ...y ya la chota, pum, la hago... ...la hago bola y pum, lanzo el transmisor a... ...con los viejitos de al lado. Oh, me di cuenta que los viejitos, tiene cerca eléctrica... ...pero la tienen apagada. Me di cuenta porque... ...creo que estaba haciendo algo en el techo... ...y luego eran como las 6 de la tarde... ...y siempre en el... ...en el poste de luz de al lado se llena de pájaros. Y uno de ellos se fue volando a la cerca... ...y se quedó parado y bien casual... ...en la cerca. Y yo de... Ah, ok, muy eléctrica. Súper eléctrica, súper eléctrica la piche cerca. Oh, estamos hablando de cosas bien good aquí. Fuera de culo de... ...que eléctrica ha sido plantado. Tenía juegos bien shilos. Más juegos shilos... ...que juegos malos la GameQ. Y fuera de cura... ...juegos malos... ...hay muy pocos que mencionar. Voy a mencionar uno ahorita... ...Streight Dogs. Yo el día discutimos si la GameQ tiene más juegos exclusivos... ...irrelevantes que la Wii. La Wii lo único que está chilo... ...es que la puedes shippear y meter en lo que sea. La Nadia del Romet. Eh... Casi casi tiró una a la basura, wey. Una Wii. O sea, con cables... ...un control... ...o... ...todo lo tira acá. Puso una publicación un vato... ...eh... ...a Gibran de hecho. Le dijo... ...eh Gibran... ...pues si quieres la Wii te la regalo. Y Gibran... No, ya tengo una Wii, ¿para qué quiero otra? Yo llegué... ...y yo llegué... ¿Se revende bien fácil la Wii? Sí, ya sé. Todas las compran por un mes... ...y ahora las revenden... ...y es impelado comprar y vender Wii. De hecho... ...ha de ser la consola que más se mueve, ¿no? Todavía... ...pues si fácil te puedes meter a... ...a la computadora de cualquier... ...racista acá... ...y va a tener... ...instalado de a huevo... ...el CSI GO. Lo va a tener instalado y con los gráficos... ...y es un futuro saludo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!